¿Qué es lo que determina si un animal será macho o hembra? Seguramente os acordéis de cómo es en humanos. Las mujeres tenemos cromos más sexuales y las mujeres tienen dos cromos más X y los hombres tenemos un cromos más X y un cromos más X. Sin embargo, esto no es igual en todos los animales. Vamos a ver hoy con bote y bata varios ejemplos de distintos modos de determinación del sexo en animales. Dejo aquí un índice para que, si solamente os interesa alguno de los casos, que podáis ir directamente a Excel y vamos a empezar repasando cómo es en humanos para así luego poder comparar bien el resto de casos. Vamos a empezar en humanos. Los humanos somos animales diploides. Esto quiere decir que para cada uno de estos cromosomas tenemos dos unidades. O sea, tenemos una pareja de cromosomas de cada tipo. En el caso de los cromosomas sexuales, las mujeres, sus dos cromosomas sexuales son tipo X y en los hombres son uno X y uno Y. El cromosoma Y es mucho más pequeño y realmente la mayoría de sus genes están relacionados con la determinación del sexo, o sea, con el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Por ejemplo, uno de los genes más famosos es el SRI, que en un momento del desarrollo umbrinario se activa y produce el desarrollo de los testículos y otros caracteres sexuales. Entonces, durante la producción de los óvulos y espermatozoides se realiza la meiosis. Durante la meiosis, al final acabamos con solamente un cromosoma de cada pareja. Entonces, en el caso de las mujeres, todos sus óvulos van a tener como cromosoma sexual el X, porque su pareja de cromosomas sexuales son XX. Sin embargo, en el caso de los hombres, va a haber espermatozoides que se queden con el X y espermatozoides que se queden con el Y. De esta manera, si un espermatozoide que tiene el cromosoma sexual Y es el que fecunda a un óvulo, el cigoto, el embrión, será XY, con lo cual luego el bebé será macho. Si el espermatozoide tipo X, o sea, con un cromosoma sexual X, es el que fecunda el óvulo, el cigoto tendrá dos cromosomas XXX y será una hembra. Este tipo de determinación de sexo, el XXXY, ocurre en muchos otros tipos de animales y es el principal tipo de determinación de sexo de los mamíferos. O sea, prácticamente todos los mamíferos se determinan su sexo de este modo. Incluye a nosotros, claro está. A ver, vamos a ver, sin embargo, un ejemplo bastante curioso, que es el de estos ratoncillos de aquí, que es el Microtus origoni, que son una especie de topillos. Tienen un modo de determinación de sexo muy extraño. Las mujeres, sus células somáticas, o sea, las que no son sexuales, solo tienen un cromosoma sexual. O sea, para el resto de cromosomas sí que tienen una pareja, pero para el cromosoma sexual solamente tienen uno. Un cromosoma X y luego ninguno más. O sea, que serían X, 0. Y este cromosoma sexual proviene de su madre. Luego, sus células germinales, que son las que darán lugar a los óvulos, sí que tienen dos cromosomas sexuales. Sí que tienen dos cromosomas sexuales, que realmente es que se duplica este. O sea, tienen dos cromosomas sexuales que son iguales, o prácticamente iguales. De esta manera, sus óvulos, sí que durante la meiosis, pues pueden hacer la separación y tienen un cromosoma sexual X cada uno. O sea, todos los óvulos tienen un cromosoma sexual X. Los machos, sin embargo, sus células somáticas, las que forman el resto de su cuerpo, o sea, las que no son sexuales, tienen dos cromosomas X. Uno que proviene de su madre y uno que proviene de su padre. Sin embargo, bueno, en el cuerpo uno de estos cromosomas está silenciado, ya que si no tendrían el doble de expresión de genes tipo X. Esto también ocurre en las hembras del ejemplo anterior. O sea, las hembras que eran XX, uno de sus cromosomas está silenciado en sus células. Vale, entonces, en el topillo este. Las células somáticas son XX para los cromosomas sexuales. Sin embargo, las células criminales, las que producen los espermatozoides, solo, o sea, no tienen el cromosoma sexual X que proviene de la niña de la madre. O sea, solamente tienen un cromosoma sexual tipo X que obtiene del padre. De este modo, durante la meiosis, uno se separa de las parejas y aquí no hay pareja. Entonces, uno de los espermatozoides tendrá el cromosoma X que proviene del padre y otro no tendrá nada. Entonces, este cromosoma, entonces, cuando se produzca la fecundación, si este es el cromosoma sexual es el que fecunda, o sea, tiene el resto de cromosomas, claro, está el resto de cromosomas autosómicos no sexuales, el cigoto será X0, será una hembra. Sin embargo, si tiene, si es este el que lo fecunda, el cigoto será XX, será un macho. O sea, una X proveniente de la madre y una X proveniente del padre. Y esta, que es la que tiene activada los genes, o sea, la que tiene de manera activa genes que serán los que produzcan durante el desarrollo embrionario los caracteres sexuales masculinos. Este es un caso muy extraño, como podéis ver, pero bueno, creo que merecía la pena verlo por haber que, incluso dentro de los mamíferios, que parece que son todos tan parecidos en este tipo de cosas, hay ejemplos, hay excepciones y hay ejemplos bastante curiosos. Y además, este es un ejemplo, o sea, este tipo de determinación de sexo solamente tiene esta especie, incluso otras especies del himnojétero, se determina por el modo XXXY, como el resto de mamíferos. O sea, que esta es una adquisición relativamente reciente de este modo de determinación de sexo. Además, es curioso que esta especie es única de este tipo, pero hay otras especies de roedores que también tienen unos modos de determinación de sexo similares, o sea, que uno solamente tiene un cromosoma sexual y el otro tiene dos. Vale, hemos visto los mamíferos, que estaríamos aquí en el árbol de la vida. Vamos a ver cómo ocurre en los reptiles, incluyendo las aves. O sea, ya vimos en el vídeo anterior, por ejemplo, cómo leer un agrofilogenético. Si no lo sabéis hacer bien, os recomiendo que lo veáis. Y también vimos por qué las aves, desde el punto de vista evolutivo, hay que considerarlas como reptiles. Entonces, para este tipo de cosas es útil considerarlas como reptiles. Entonces, vamos a ver qué ocurre en los reptiles. Aquí hay dos tipos de... Bueno, hay varios tipos de determinación. Por un lado está la genotípica, que es como la que hemos visto antes, por sus cromosomas sexuales o por sus genes. Hay algunas especies que tienen el método igual que en los mamíferos, XXXY. Esto ocurre en muchas lagartigas, porque tampoco en todas, y hay muchas tortugas. Hay otras que lo tienen sin embargo al revés. Está el sistema ZZZW. En este caso, el ZZ es el macho, o sea, por defecto serían machos, y el ZW, que es diferente que el heterogromosómico, serían las hembras. Y esto ocurre en la gran mayoría de aves, o en prácticamente todas las aves, y en la mayoría de serpientes también tienen este sistema de determinación del sexo, por el ZZZW. Luego, sin embargo, los reptiles también hay muchas especies que se determinan por la temperatura. Aquí hay distintos patrones. En algunos casos, cuando la temperatura es muy baja, el porcentaje de machos, bueno, depende de la especie de machos, de hembras, de uno de los sexos, es mucho mayor, y si la temperatura es muy alta, el porcentaje del otro sexo es mucho mayor. Y luego hay una zona intermedia donde está más o menos 50%. Esto ocurre, por ejemplo, en muchas especies de tortugas. En otros casos está este tipo de platón. O sea, a temperaturas extremas, el porcentaje de uno de los sexos es mayor, sin embargo, a temperaturas medias, el porcentaje de los otros sexos es mayor. Esto ocurre, por ejemplo, también en nuestras tortugas, también en los cocodrilos, y en algunos lagartos. Vale. Esto no quiere decir que todos los huevos de un nido no están del mismo sexoso si la temperatura exterior es de 30 y pico grados. Ya que dentro del nido, que bueno, que está enterrado, en la parte superior y en la parte inferior la temperatura cambia. También en la parte exterior es tan afrejo que la parte interior, y ese tipo de cosas. Entonces, dentro de un nido también hay distintas temperaturas a las cuales están encabando los huevos. Pero bueno, sí que esto era una preocupación, bueno, y es una preocupación con el hecho del cambio climático, de si el hecho de que estés subiendo la temperatura va a hacer que la proporción de hembras o de machos, no recuerdo cuál, en las tortugas marinas, vaya a ser mucho mayor y entonces esto pueda causar problemas para la conservación de la especie. Entonces, bueno, sí que se vio una tendencia, pero también se ha visto como, al fin y al cabo, hay variación dentro de los distintos individuos de una especie. Entonces, en algunos individuos este patrón va a hacer un poco más para acá, y otros un poco más para acá. Entonces, se irá seleccionando, o sea, la especie va evolucionando, y con las condiciones ambientales que estamos teniendo, se irá seleccionando más hacia el lado, en el que las temperaturas medias, pues produzcan más o menos un 50% de hematocidémia, o la proporción adecuada. La cuestión es si dará tiempo a que esta evolución ocurra, o si el cambio será tan rápido, que la especie no le dará tiempo a adaptarse y desaparecerá. Bueno, volvemos a la determinación del sexo. Aparte de esto, hay cosas intermedias. O sea, hay veces, en el caso en el que son el celocigotos, o sea, si uno es XX, o sea, si no tiene cromosoma masculino, digamos, no va a poder ser un macho. Sin embargo, sí que hay casos en los que huevos con el XY, si la temperatura es muy extrema de un lado, puede acabar convirtiéndose en hembra. Y del mismo modo, en dirección contraria, en el caso de los ZW, hay individuos con ZW que tienen el cromosoma, digamos, macho y cromosoma hembra, que si la temperatura es adecuada, pueden acabar convirtiéndose en machos, aunque genotípicamente debieran ser hembras. Entonces hay cosas intermedias en las que ya va jugando todo, va jugando un poco todo. O sea, tanto el gen, o sea, tanto el genoma, como cuestiones ambientales. Vale, y aquí estamos viendo cómo está distribuido todos estos tipos de determinación del sexo dentro del árbol filogenético de los reptiles. Aparecen en estos, bueno, estos de este libro, imagínense que se acaba de este libro, aparecen en naranja la determinación del sexo genotípica, en rojo la determinación del sexo por temperatura, y en verde, en la que influían ambas variables. Entonces, como vemos, todos los tipos de determinación del sexo aparecen múltiples veces de forma independiente a lo largo del árbol. O sea, la determinación del sexo por temperatura tiene los cocodilos, los distintos grupos de tortugas, los platara, entonces son grupos que no están estrechamente emparentados entre sí. Y entre ellos hay otros grupos, o sea, más emparentados con ellos, hay otros grupos que tienen determinación genotípica o influencia de ambas. Entonces, es muy interesante ver cómo hay tantísima diversidad de... O sea, cómo hay tantísima diversidad en los reptiles y cómo ha ido evolucionando la determinación del sexo en este grupo y cómo ha habido reversiones o... Bueno, sí, y cómo ha ido variando tantísimo a lo largo de la historia evolutiva de este grupo. Sería muy interesante, seguramente, ver cómo ha ocurrido esto a nivel molecular, a nivel genético. Y, bueno, quizás en algún futuro lo investiguemos a fondo y hará un vídeo sobre ello. Pero, bueno, por ahora vamos a dejarlo así, admirando realmente la gran diversidad que existe dentro de la uratilas. Y vamos a pasar ya a los anfibios, al siguiente grupo de organismos. En los anfibios la cosa se simplifica un poco y la gran mayoría de ellos tienen determinación de sexo genotípica. Ya sea con el sistema XXXI, en el que los heterocigotos son los machos, o que el sistema ZZZW en el que los heterocigotos son las hembras. Sin embargo, se ha visto cómo hay muchos contaminantes químicos que están alterando el desarrollo de los anfibios y la determinación de sexo. Hay muchos herbicidas y pesticidas y cosas así que pueden actuar en parte como hormonas y alterar el desarrollo el desarrollo de estos organismos, de estos anfibios. Ya sea dando lugar a hermafroditas o reversiones totales del sexo. Vale, y pasamos finalmente a... Bueno, finalmente no. A peces. La mayoría de información que tengo, sin embargo, va a ser de los peces teleostros, digamos, los peces con espinas, ya que hay de los que más información he encontrado. Aquí, del mismo modo, están todos los ejemplos. O sea, hay casos con el XXXI, hay casos con el ZZZW, hay casos en que simplemente los genes que terminan de sexo están en otros cromosomas, en cromosomas dosómicos, que no son específicamente sexuales. Hay veces que el ambiente influye, ya sea por la temperatura y por el pH, las hormonas del ambiente. En algunas especies son hermafroditas y en algunas hay cambios de sexo. Y vamos a ver un ejemplo de este último. Aquí serían los peces payaso. En los peces payaso, digamos que dentro del banco de peces, o sea, bueno, sí, no es que estén en bancos específicamente, pero bueno, dentro de lo que es la comuna de peces que viven en el arrecife, hay una hembra solamente, una hembra dominante, y que tiene a varios machos como súbditos, digamos, ¿no? Y un macho dominante también y luego para otros machos, que además suele haber como una escala de tamaño. O sea, la hembra es lo más grande. Entonces, los huevos, como por defecto, nacen como machos. O sea, nacen como machos. Los huevos siempre nacen como machos. Y la hembra, pues bueno, tiene sus hormonas y los machos también ponen sus hormonas sexuales. O sea, sus hormonas, sí, van liberando hormonas. Entonces, si la hembra desaparece o muere, terminan sus hormonas, entonces el macho dominante, cuando ya no hay una hembra, ya no están las hormonas de las hembras, digamos, por lo tanto por ahí, se transforma de sexo. O sea, dentro de su genoma, los peces perros tienen tanto los genes para ser hembras como los genes para ser machos. Entonces, por defecto son machos, pero si no hay hembras, el macho dominante se le desactivan los genes masculinos, digamos, y se le activan los femeninos. Entonces, se le encogen los testículos, le desaparecen los testículos y se convierte, bueno, se desarrolla su aparato sexual femenino y se convierte en una hembra. También incluso aumenta de tamaño y todo eso. Entonces, hay una transformación del sexo. O sea, los peces payasos siempre nacen como machos y algunos de ellos, pues, se acabarán cometiendo en hembras en la edad adulta si no hay otra hembra cerca. Entonces, hay gente que decía, hostia, Nemo, ¿qué pasará con Nemo y con Marvin? Marvin debería haberse convertido en hembra cuando murió su mujer, bueno, su mujer, cuando murió la madre de Nemo. Bueno, si Marvin era el macho dominante de la zona, sí que era lo que tendría que haber pasado, pero bueno, también es totalmente probable y teniendo en cuenta la personalidad de Marvin, sobre todo al principio de la película, es posible que hubiera otro macho dominante en la zona que fue el que sufrió esa transformación del sexo. Así que no, esto no arruina la película de Nemo más que otras cosas. Vale, y, bueno, vamos a pasar a los insectos y a los artrópodos en general. Aquí hay muchas cosas diferentes, o sea, también tienen el ZZ, el XX, todos los tipos diferentes. Hay también muchos casos, casos en los que solamente las hembras tienen XX, o sea, dos cromosomas sexuales y los machos tienen solamente un cromosoma sexual, X0. Algo parecido ocurre en las arañas, o en muchas arañas, sin embargo, tienen dos cromosomas sexuales. Aquí los machos son, tienen una pareja de cada uno de estos cromosomas sexuales, que es el macho de esta araña, y las hembras tendrían dos parejas de cada uno de estos cromosomas sexuales. Bueno, básicamente es lo mismo que el XX, X0, solo que multiplicado por dos. Pero, en muchos seminópteros, que serían las abejas, avispas y hormigas, hay otro modo que es muy curioso de determinación del sexo. Aquí, es por la ploidía, o sea, la mayoría de los animales, por defecto, somos 2N. O sea, tenemos dos, o sea, los cromosomas no los tenemos por parejas. Hay dos cromosomas de cada tipo, dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, o sea, los cromosomas más numerados, y luego los cromosomas sexuales, pues igual. En estos insectos, sin embargo, la ploidía es lo que determina el sexo. Las hembras son 2N, o sea, son diploides, como lo que he explicado, los cromosomas los tienen por parejas, y los machos, sin embargo, son N. O sea, tienen un cromosoma de cada tipo, no los tienen por parejas. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo es la determinación de sexo en estos organismos? ¿Cómo se reproducen y cómo se determina si es macho o hembra? Vale. La abeja reina, por ejemplo, vamos a poner ejemplo las abejas reinas, es una hembra, no lo está, entonces son 2N. O sea, tiene para cada cromosoma, tiene 2 parejas, o sea, tiene una pareja de cada cromosoma. Durante la meiosis, cuando produce los huevos, estas parejas se separan, entonces, sus huevos, sus óvulos, digamos, son N, como los del resto de animales, o sea, igual que ocurrían en el resto de animales que hemos visto. Sin embargo, si el huevo no es fecundado, el huevo da lugar a un macho, o sea, sin necesidad de fecundación, este huevo se convierte en un macho que es N, o sea, solamente tiene un cromosoma de cada tipo, no los tiene por parejas. Los espermatozoides del macho, que no está, van a ser N también, o sea, los produce por mitosis, no por meiosis, entonces, pues, tienen solamente un cromosoma de cada tipo. Entonces, si el huevo de la hembra es fecundado por el espermatozoide del macho, les he puesto colita, pero realmente no sé si tienen colita o no, entonces, el cigoto será dos Ns, y será una hembra. Y ya, según la alimentación que reciba durante su etapa larvaria, será una hembra, una hembra obrera, o una reina. Eso ya tiene su complicación, pero va a parte de esto. Entonces, los machos son N, en este caso, y las hembra son dos N, haploides y diploides. Estos son los principales ejemplos de distintos tipos de determinación de sexo en animales. Hay algunos casos así concretos, más específicos, y luego está, se puede ir todo mucho más allá, son realmente qué genes son los que participan en que durante el desarrollo biológico acaba siendo un macho u otro hembra, eso es otro mundo, que todavía se sabe, o sea, todavía faltan muchas cosas por descubrir, y en la cual no me he metido. Pero bueno, creo que es curioso ver cómo, bueno, tenemos un vídeo de sistema XXXY, pero vemos que hay otros muchos tipos de sistemas y hay otros muchos modos de determinación de sexo, incluso dentro del mismo grupo de animales, o sea, dentro de los reptiles o dentro de los insectos o dentro de los peces, hay veces que tienen muchísimos tipos de determinación de sexo diferentes. Y no sé, me ha parecido un tema muy interesante y espero que a vosotros también os lo haya parecido. Comentad cualquier cosa que quede en los comentarios, dadle un like si os ha gustado y suscribiros para ver más vídeos de tipo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.